¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí está Pokéstep con un nuevo vídeo. Estamos aquí analizando los cambios en algunos Pokémon, en Pokémon Sol y Luna. Como muchos sabréis, se han cambiado estadísticas y habilidades de algunos Pokémon ya existentes. Y les he echado un primer vistazo y la verdad es que hay bastantes cambios. No tengo guión ni nada, lo voy a hacer todo así directamente. Y vamos a centrarnos un poco en los combates individuales, ¿vale? Porque en doble se usan a veces en diferentes formas, los EVs se distribuyen de diferente forma y no va a ser igual. Y vamos a hablar un poco de si pueden mejorar, si sirve de mucho y de poco. Si os gusta este tipo de vídeos, haré análisis también de los Pokémon de Sol y Luna a ver qué tal. Aunque hay que decir que la mayoría son bastante lentos, no van a ser muy buenos en individuales, pero en dobles con espacio raro puede que sí. Vale, vamos a empezar por Arbok, que su ataque pasa de ser 85 a 95, lo cual tampoco es algo del otro mundo porque solo lo aumenta en 10, no es tanto. Y Arbok siempre se ha jugado con el enrosque. Y por mucho, por 10 puntos de ataque, si te metes 6 enrosque vas a seguir matando un golpe o de todos modos Arbok tampoco le hacía falta ese 95 de ataque. Porque si con el enrosque se lo bustea ya de paso, pues es un poco tontería. Habríamos hablado algo más que lo hubiera subido en la defensa especial y la defensa. O la velocidad, aparte de base 80, subir la base 90 o base 100. Y pero así tampoco renta mucho, 95. Vale, es un cambio, ahora pegará un poquito más si lo quieres jugar con Choice Band o algo así. Pero tampoco es un gran cambio, porque 10 puntos tampoco es tanto. Vale, Ductrio, sí. Ductrio pasa de tener 80 de base de ataque a 100. Me mola porque en defensas, por mucho que lo subas, iba a ser una mierda en defensa. Y PS, aunque se lo subas, da igual porque no va a dedicarse a la defensa. Así que está bien que se lo hayan mejorado en ataque. En velocidad ya tiene mucha, así que es normal que no se lo hayan mejorado. Y pasar de 80 de ataque a 100, la verdad es que da un golpe de calidad. Porque ahora el golpe bajo mete más, el terremoto mete más, el avalancha mete más, todo mete más. Y encima, a nivel 50, naturaleza favorable, creo que base 80 tiene 148 de ataque. Y base 100 es 167. De 148 a 167 hay bastante. Y la verdad, bastante. Estoy contento con el cambio de Ductrio, ahora seguro que se usa algo más. Además, es muy rápido y si se mete un... A ver si lo digo. Una fila garras, que lo aumenta el ataque y la precisión, puede golpear muy fuerte. Y por ejemplo, la avalancha nunca falla. Vale, siguiente. Farfetch. Pasa de 65 de ataque a 90 de ataque. Que da igual, porque Farfetch tiene 55 de defensa, 58 de velocidad, 62 de defensa especial y 60 de velocidad. Como veis, por mucho ataque que le haya subido, sigue siendo una mierda lo demás. Es muy lento, tiene malas defensas, mal ataque especial y 90 de ataque tampoco es algo exagerado. Sí, es bueno para lo que es Farfetch'd, pero en general va a seguir sin usarse mucho, la verdad. Porque las demás estadísticas, como que no. Si tuviera 90 de ataque y 60 en velocidad, pues ya sería algo. Que diga, 90 de ataque y le suben algo en velocidad, pues vale. Si por ejemplo fuera 90-90 o 90-80, ya sería otra cosa, pero así no. Dodrio pasa de tener 100 de velocidad a base a 110. Esto sí que es bueno. Porque aunque sea solo 10 puntos, como he dicho antes que 10 puntos tampoco es mucho. De base 100 a base 110 hay muchos Pokémon. Es decir, si es base 100, Garchomp es más rápido que él y lo puede matar. Pero base 110, Dodrio es más rápido. Por lo tanto, podría dar KO a muchos Pokémon. Por ejemplo, Gengar es base 100, 110, perdón. Y ahora Dodrio puede jugársela con él a Speed Tide. Puede ser, puede ir por tú. Antes no, antes Dodrio era mucho más lento. Y la verdad es que de base 100 a base 110 es muy bueno. Además tiene 110 de ataque que no es nada malo. Y con la cinta elegida y 110 de velocidad puede golpear muy duro. Vale, pues tenemos a Electrode que le mejora la velocidad de 140 a 150. Bastante inútil porque Electrode ya era rápido de por sí. Electrode ya era muy rápido y subirle 10 puntos más la velocidad iba a dar igual. Si por ejemplo le hubieran aumentado el ataque especial de 80 a 100 como a Doctrio el ataque físico. Pues habría sido mucho más interesante. Le pones Specs, la gafas elegida y ya golpea un huevo. Pero 140 a 150 de velocidad tampoco es un gran cambio. Va a seguir siendo rápido. Lo era antes, ahora un pelín más. Pero vaya, ahora hospedará algunas megas, algunas megas evoluciones. Pero vaya, tampoco, yo creo que va a seguir igual de donde estaba antes. Vale, Exegutor. Cambia de 65 defensa especial a 75. Bueno, a ver, es bueno que le hayan aumentado la defensa especial porque de defensa física ya tenía, ya tenía un stat bastante decente. Tiene 85, no está mal. 125 de ataque especial es muy bueno, no hacía falta que se lo mejorara. 95 de ataque físico queda igual porque normalmente se juega con el especial. No sé si el Exegutor a Lola tiene más ataque, pero normalmente se juega con el ataque especial. Y tiene 95 de PS que es mucho. Si le aumentan la defensa especial, aunque solo sean 10 puntos, en la defensa sí que importa. No como en el ataque, porque en el ataque tampoco. En Arbok, por ejemplo, no sirve. Pero aumentar la defensa especial sí, porque le hace más bulky. Aguanta mucho más, bueno, mucho más, aguanta un poco más. Si le hubieran aumentado la velocidad habría sido malo, porque el Exegutor, aunque le hubieran aumentado la velocidad a 65, seguiría siendo lento. Y al Exegutor le viene bien ser lento por el espacio raro. Así que aumentar la defensa especial lo veo bien porque lo hace más, que tenga más aguante. Un segundo, voy a poner un ratón. Bien. Ahora, más o menos, vale. Noctow le aumenta el ataque especial de 76 a 86. A ver. Es igual que con Arbok. Noctow tiene muy mala defensa física, mala velocidad y, bueno, una velocidad bastante mala, sí, mala. Muchos PS, eso sí, y 96 de defensa especial no está mal, no llega a la base 100, pero bueno. Y de 76 a 86 en ataque especial no lo veo bien, porque sigue siendo estadística muy baja. Y no, noctow no está para golpear, porque 76 de ataque antes no golpeaba bien y 86 sigue siendo bastante poco. Así que yo creo que se usa defensivo especial. Nunca he jugado en la tier de Noctow, pero con 96 de defensa especial y 100 de PS yo creo que jugará defensivo especial o con los EPS en defensa física. Así que, en ataque especial tampoco le viene muy bien subirse, debería haberse subido en defensa física a 60 o 70, pero no se lo han subido. Ah, vaya, noctow yo creo que se va a quedar donde está, no creo que suba mucho, pero bueno. A Aria 2 le sube la defensa especial de 60 a 70. ¿Para qué? Dime tú, ¿para qué? Si lo vean, mira, aquí base 90 de ataque a base 100, pues anda en Aria 2, pues ya tiene base 100 de ataque y ha golpeado un poco más. Porque Aria 2 está para pegar, ves estas estadísticas y no está defensivo, no puede ni ser rápido, tiene que ser para pegar sí o sí, porque tiene 90 de ataque y lo demás es mierda. 70 PS es muy poco, defensa física 70 es muy poco y defensa especial 70, ¿para qué? Es muy poco también, Aria 2 está para banda focus red viscosa y meter un golpe bajo o una sombra vil o algo así, pero ya está. Tampoco, Aria 2 tampoco es muy bueno. Quilfish, mira, aquí sí puede ser algo más bueno, porque Quilfish tiene intimidación, que baja el ataque del rival. Y si se juega defensivo físico con intimidación y 85 de defensa, aparte tiene más que 75, pues aguanta más. Creo que ahora tiene 100, ya tiene 152 de defensa a nivel 50 o algo así, y antes tenía 130 y poco, puede ser, no lo sé. Y, hombre, habría molado que lo hubieran subido también la vida, porque 65 de vida no es mucho, la verdad, deberían haberse subido algo más. Y, bueno, con 85 de defensa física, pues mira, con la intimidación aguantará mucho más defensivamente y podrá ser un buen defensivo. Más cargo pasa de tener PS y ataque especial, no, sí, ataque especial, le suben 10 cada uno. Pues mira, a ver, los PS, dejémoslo, porque no se juega defensivo, creo que se juega con el rompecoraza. Así que habría molado que lo hubieran subido a la velocidad, de 30 a 40, por ejemplo, o de 30 a 50, porque así él le hace más rápido después con el rompecoraza. Porque aunque se meta el rompecoraza con 30 de base, sigue siendo lento, así que, nada. Es bueno que le hayan subido el ataque especial, porque así golpea más, pero 60 de PS tampoco es un gran cambio, porque si se juega defensivo anda, pero como no se juega defensivo, pues nada. Vale, bajamos. Córsola, mira, aquí sí me gusta. El cambio este sí ha sido muy bueno, porque mira, le han subido los PS, 10, vale, decente, no está mal. Le han subido 10 en defensa física y 10 en defensa especial. Lo han hecho mucho más bulky, ahora tiene más PS y más defensas, por lo tanto aguanta más los golpes. Puede que suba, yo creo que subirá de tier, porque agua, roca, debilidad, planta por 4, pero yo creo que con este boost en PS y defensas puede subir bastante. Después está Maintain, que le suben los PS 65, 85, que esto es muy bueno. Una cosa es 10 puntos en PS y otra cosa son 20. Ahora es muchísimo más bulky y puede aguantar muchísimo más, muchísimo más, perdón. Y defensivo especial, que tiene 140 de base de defensa especial y los PS lo van a hacer un muro especial increíble. Antes de ir a 65 PS es muy poco para lo suyo y mira que Córsola tiene 65 PS, pero es un Córsola. Maintain, que se usaba defensivo, Córsola no sé, creo que sí también defensivo, pero vaya, para lo poco que se usaba. Maintain, se usa defensivo especial y ahora cumple su función mucho más, mucho mejor, porque 85 de PS le hace un muro especial increíble. Después suelo, que me decepciona muchísimo porque le aumentan el ataque especial. ¿Tú para qué quieres un suelo de autocante especial? Tiene agallas, que le sube el ataque físico. Si le hubieran puesto de 85 de ataque físico a 95, pues habría sido mucho mejor, porque golpearía muchísimo más. Pero con 75 de ataque especial, ¿por qué? Por el estruendo, pero es que no se usa suelo con estruendo, se usa con imagen, pero bueno, vale. No va a ser muy bueno, la verdad, pero bueno. Vale, está Peliper, que aparte de los stats, también le han puesto la habilidad Llobizna, que lo hace un usuario de clima bastante bueno. Es como Gyarados, que tiene debilidad, creo que a roca y eléctrico solamente, o me estoy saltando alguna. Creo que a roca y eléctrico ya está. ¿Puede? Y pasa de tener 85 de ataque especial a 95. No está mal. A ver, ahora con la lluvia y con un escaldar de Peliper, pues golpea mucho más fuerte, ¿sabes? Pero si le hubieran subido eso en defensa especial, pues habría sido mucho mejor. Es lo que pasa con la mayoría. Si le hubieran puesto ese boost, ese aumento, en otra estadística, habrían sido muchísimo más buenos. Pero se lo han puesto en estadísticas que no van a aprovechar. Suelo no va a aprovechar el ataque especial. Peliper, si se lo hubieran puesto en defensa especial, habría sido mucho más bueno. O en PS, porque 60 de PS no es mucho. Tiene muy buena defensa, una defensa especial decente. Y si tuviera un poco más de PS, pues habría sido mucho más bueno, pero no se lo han puesto. Después, Maskerine. Este sí me gusta, porque le aumentan 20 en ataque especial y 20 en velocidad. Por lo tanto, Danza Aleteo es mucho más bueno. Porque tú antes te metías un Danza Aleteo con Maskerine y no golpeabas tan duro. Ahora, base 100 de ataque especial y base 80 ya eres mucho más rápido. Y ya hospedas un montón de cosas. Antes, Maskerine, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, no sé si ha ocurrido alguna vez. Si alguien usa Maskerine contra un Magnethon, que es 60 de velocidad. Magnethon normalmente es Specs, gafas elegidas o Scarf. Por lo tanto, él te hace un ataque Scarf y te mata. Él te hace un ataque porque es más rápido. Porque tú antes que te metas un Danza Aleteo sigue estando 1,5 en velocidad. Y Maskerine también está 1,5 en velocidad por el Scarf. Por lo tanto, estarías en turno atacado a uno, turno atacado a otro. Por lo tanto, Agnethon te mataría. Una tontería porque nadie sacaría un Maskerine contra un Magnethon. Pero he puesto un ejemplo más o menos así. Pues no, ahora si te metes un Danza Aleteo, hospedeas a la base 60 que es Scarf. Así que no está mal porque un Danza Aleteo así puede golpear muy duro. Además tiene intimidación. Que intimidación a un físico y te metes Danza Aleteo, porque seguramente cambiaría para sacar a otro. Pues sería bastante aprovechable. Después del Kati, que sube de 70 de velocidad a 90. Bueno, no es muy bueno porque sigue teniendo stats muy malos. Aunque le suban la velocidad, sigue siendo lento. No es base 100. Si fuera base 100 ya sería algo mejor porque... Por ejemplo, en dobles aprende sorpresa. Si fuera base 100 ya sería más rápido que Kangaskhan y metería sorpresa antes que él. Kangaskhan creo que es base 95. Y como es 5 más que él, él mete el sorpresa antes y te... Retrocede. Si fuera base 100 del Kati, pues no. Pero como no lo es. Volbeat. Este sí me gusta porque lo hacen más bulky. Le han aumentado la defensa especial en el 85, que ya es decente. Y la defensa 75, que no es mucho, pero mira, hay peores. Pese es igual, pero no pasa nada. Y la verdad es que lo han hecho mucho más support. Es decir, ahora puedes meter el Onda Trueno y el Tile Glow, que no sé lo que es ahora mismo. El Ráfaga, que te aumenta el ataque especial y se lo pasas a alguien con Baton Pass y ya... Ya GG. Porque encima ahora aguanta mejor los golpes. Y Lumise igual. Y Lumise le aumentan lo mismo, por lo tanto, lo mismo es... Aunque Lumise tiene bromista. No sé si es Volbeat el que tiene bromista o los dos, no lo sé. Pero creo que Volbeat era el único que aprendía Ráfaga y Lumise no lo aprendía. Por eso me extrañaba. Vale, Lunatone y Solrock, que le aumentan los PS de 70 a 90. Da igual, porque siguen teniendo... Por ejemplo, Lunatone tiene muy poca defensa física y una defensa especial bastante penosa. Bueno, decente, pero no llega a cotas altas, perdón. Y base a 70 es muy poco, es muy lento. Así que, no, por muchos PS que tenga va a seguir siendo bastante poco usado. Y Solrock igual. Por lo cual, aquí se intercambian los ataques. Aquí tiene 95 ataques físicos. Se intercambian los stats, perdón. Y tiene 85 de defensa, 65 de defensa especial. Sigue siendo igual que Lunatone. No se va a usar tanto, creo yo. Aunque realmente los PS no creo que sea interesante. Yo creía que en Sol y Luna iban a tener algo más de importancia. Pero no han tenido. En fin. Chimecho. Cambian de... Bueno, Chimecho para los pijos. Cambia, le sube los PS, defensa y defensa especial. Bah. Chimecho nunca ha sido nada usado. No sé si fue por Movepool, que aprendía muy pocos ataques. O porque... Bah. Es que Chimecho no atrae a nadie, ¿eh? Es que Chimecho tiene ataque especial decente. Ahora es más bulky. Pero no sé, nunca a nadie ha gustado usar a Chimecho. La verdad, nadie le ha gustado. Vale. Ahora vendrán un montón de fans de Chimecho y dirán... ¡Wow! No se dice Chimecho, Chimecho, hijo de puta. ¡Ah! Es muy bueno, no sé qué. Pues vale. Yo lo respeto. Pero nadie ha usado mucho a Chimecho y lo tienes que admitir. Vale. Ubat. ¿Para qué a Ubat y no a Suobat? A la evolución. Le suben los PS a Ubat de 55 a 65. ¿Por qué? A ver, se lo ha puesto a Subat. Que es súper malo. Tiene ataque especial malo. Tiene todo malo. Pero, en fin. Da igual. Después, Crastel. Que cambia de 95 de ataque a 105. Este sí lo he usado. Se juega con el... Normalmente se juega con la Rompecoraza. Y a mí me hubiera gustado que lo hubieran puesto más... En vez de ataque, más en velocidad. Porque 45 de velocidad es muy lento. Y si lo hubieran puesto 55 de velocidad ya con el Rompecoraza, pues ya es otra cosa. Porque Rompecoraza con 95 de ataque ya es bueno. Y ahí tienes un ataque bueno. De por sí. Así que... Es un poco tontería. Mejorarle el ataque que ya con... Si te lo subes dos niveles, pues ya es bueno. Vale. Después está Beartic. Que le cambia el ataque de 110 a 130. Me gusta. Ahora golpeará muchísimo más. Ya tiene un ataque brutal. Ahora tiene 200 de ataque al nivel 50. Lo cual es brutal. A mí me habría molado que le hubieran subido la velocidad. Pero no se le han subido. ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor... Yo qué sé. No sé. A lo mejor... En Trick, Rumpo funciona algo mejor. Pero sigue teniendo... Tiene buenos PS. Muy buen ataque. Ataque especial de igual porque no lo vamos a usar. Defensa es bastante normalucha. Si es bulky. La verdad no es tan malo. Pero la velocidad es lo que le cogea. Porque... Tirannitar te hace un counter total. Porque es más rápido que tú de base. Y aunque tú tengas fuerza bruta. Tirannitar te va a dar cao con el avalancha. Después está Cryogonal. Que le aumentan los PS y la defensa física. Esto sí es bueno. Porque... Tiene muy buena velocidad. 105 es muy buena velocidad. 135 de defensa especial. Es muy buen ataque especial. 95 de ataques... No. 7 de 35 de defensa especial. Perdón. Tiene muy buena defensa especial. 95 de ataque especial. Está decente. No está mal. 30 de defensa física tenía antes. 30. Es de papel. Tú. No lo podías sacar contra un físico. Porque te hacía cao sí o sí. Porque 30 de defensa física ¿qué es? No es nada. No es nada. Que se han subido a 50. Pues mira. Ahora. Y encima con los PS que se han subido a 80. No está mal. Si le pones todo en PS y todo en defensa física. Ya tiene buena defensa especial de por sí. Buena velocidad. Buen ataque especial. Si se lo pones todo en defensa física y en PS. Puede aguantar bastante. Yo creo que este sí puede subir algo más. Yo creo que sí. No lo sé. Creo que sí. Pero bueno. Ya lo veremos. Y después. Pokémon con habilidades actualizadas. Aquí viene lo gracioso señora. Aquí viene lo gracioso. Vale. Pokémon con habilidades actualizadas. Gengar. Le quitan levitación. ¿Por qué? Gengar siempre ha sido un Pokémon muy, 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 muy bueno. Siempre ha estado en OU creo. Siempre. Porque desde primera generación era muy bueno. Aprendía muchos ataques. Aprendía rayo. Bola sombra. Psíquico. Bomba lodo. Aprendía también. Aprende energía y bola. Hipnosis. Come sueños. Onda certera. Aprendía barbaridad de ataques. Y levitación encima le quitaba la debilidad al tipo tierra. Por lo tanto. Quitarle. A ver. No es tan. A ver. Vamos a ver. Vamos a aclarar esto. Gengar aunque no tenga levitación es bueno. Porque. Es muy rápido. Y aprende muchos ataques. Le quita. ¿Le pones una debilidad? Sí. Pero aún así. Creo que solo tiene cuatro debilidades. Que son. Siniestro. Fantasma. Psíquico. Y tierra. Antes tenía tres. Ahora cuatro. Tampoco es nada malo. Porque. Eres más rápido que Garchon. Le pueden matar. No de un golpe. Pero si por ejemplo. Estaba inmaterial de vida. Pues puedes. O. Subir. Aumentar. A. Puede ser más rápido que él y matarle. Después. Cuerpo maldito. Es algo que no aprovecha. Porque. Gengar es de papel también. Gengar de un golpe cae. Y. Anularle el ataque. Cuando Gengar ha muerto. Es algo estúpido. Porque mira. Si por ejemplo. Vamos a poner un Pokémon fantasma. Con cuerpo maldito. Me acuerdo de acordar. De un youtuber. Que también subió algo parecido. Que puso un ejemplo. Que puso ejemplo a Jellisen. Jellisen. Es un Pokémon muy bulky. Buenas defensas. Y que tiene cuerpo maldito. Si a ti te golpean a Jellisen. Jellisen lo va a aguantar. Y con cuerpo maldito. Se lo anula. Lo cual. En el siguiente turno. Vas a forzar. O un cambio. O otro ataque. Que no te va a matar. Y tú puedes recuperarte. Lo malo de Gengar. Es que. Por muy. Por mucho cuerpo maldito. Aunque tengas banda focus. Y le anules el movimiento. Y eso. Gengar no tiene. Ataques de recuperación. Si tiene dividido dolor. Si tiene giga drenado. Pero no tiene una. Pero por ejemplo. Giga drenado. No lo puedes usar siempre. Porque si por ejemplo. Porque nunca te vas a curar. Una cantidad fija de PS. Y. El dividido dolor. No lo vas a usar. Si. El rival. Tiene. Menos PS que tú. Por lo tanto. Es estúpido. A Gengar no le viene bien. Cuerpo maldito. En mi opinión. Si alguno. Me deja en los comentarios. Alguna idea. De cómo podría funcionar. Que me lo diga. Pero. Bueno. Aún así. Sigue siendo rápido. Y aprende muchos ataques. Por lo tanto. Yo creo que. Aunque no estén. Overuse. Va a estar en. Underuse. Seguro. Porque. Con todos los ataques que tiene. Sigue siendo muy bueno. Después está Raikou. Que le cambian. El. Absorbe electricidad. Foco interno. Que lo veo una tontería. Porque. Absorbe electricidad. Ni siquiera había salido. El que tenga Raikou. Con absorbe electricidad. El. Es ilegal. Creo. Creo que no ha salido. Y le han cambiado. Foco interno. Que bueno. Evita el retroceso. Pues mira. Para dobles. Puede venir bien. Porque ya no te pueden hacer. El sorpresa. Ni nada. Suicun. Igual. Que Suicun en VGC. Era muy bueno. En dobles. Y en Tei. También era muy bueno. Es que los tres en dobles. Eran muy buenos. Y ahora con fuego interno. Pueden ser incluso mejores. Porque como antes no se podía usar. El absorbe electricidad. Absorbe fuego. Y absorbe agua. Pues no. Siempre estabas con la presión. Pero ahora con fuego interno. Pues si vas a golpear. Más. Más golpear. Si. Te vas a pasar por la polla. Por la punta de la polla. Los sorpresas. Y vas a golpear. Y te va a sudar todo. Después está Wingull. Que cambia su habilidad a hidratación. Vale. Nadie usa a Wingull. Ahí está. Pelipper. Que cambia a Jovigna. Que ya Pelipper ha dado un salto de calidad bastante grande. Torkoal. Que ha cambiado. De. Bueno. De habilidad secundaria. Ahora es secundaria. No es. No es. No es habilidad. Oculta. Es secundaria. Es decir. Que si tú capturas un Torkoal salvaje. Podría tener sequía. Por lo tanto. Torkoal también es muy bueno. Porque tiene muy buenas defensas. Después está Roggenrola. Que cambia armadura frágil. De habilidad secundaria. Vale. Tampoco. Usa mucho a Roggenrola. Y a Voldor igual. Pero Gigaliz. Tiene chorro arena. Que es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene muy buena defensa. Tiene un ataque brutal. Tiene buenos PS. Y tiene. Ahora. La defensa especial subida. Por ser tipo roca. ¿Qué pasa con los tipos roca? Que muchos no lo sabéis. Cuando. Un tipo roca. Está con tormenta arena. La defensa especial. Le aumenta un 50%. Y Gigaliz. Creo que tiene 80. De defensa especial. Que no es mala. Es decente. Mala tormenta arena. Por lo cual. Se convierte en un usuario muy bueno. Porque mira. Tiene 135 de ataque. Puedes. Meter trampas rocas. Meter avalancha. Meter explosión. Meter terremoto. Y todo eso va a meter una brutalidad. Con el ataque que tiene Gigaliz. Encima con chorro arena. Ya tiene. Ya es un counter perfecto. Para Tiranitar. Porque. Tiranitar. No tiene maneras de tocar a Gigaliz. Con terremoto. Sí. Pero tiene muy buena defensa. Así que lo vas a aguantar. Y tú. Con. 135 de ataque. Que le puedes meter ahí. Un pedazo de terremoto. Que aunque no se stab. Son. 200 de potencia. Por ser súper eficaz. Y. Y. 135 de ataque de Gigaliz. Es que es. Es. Mucho cuidado. Es mucho cuidado. Además. Si le pones. El. Seguro de habilidad. O le pones. El. La banda focus. Banda focus no. Porque va a sobrevivir todo. O le pones algo. Para aumentar los ataques de tipo tierra. Y. Seguro que le haces el caotiranitar. Segurísimo. Vale. Vanily. Cambia a Mantonibio. Vale. Vanily a Mantonibio igual. Y. Vanilux. Cambia a Nevada. Muy bueno. Nevada es muy bueno. Porque ya tenemos a otro usuario. Para meter el granizo. Es verdad que no se usa tanto el granizo. Lo que más se ha usado son la Llobizna. Y la Sequía. Sobre todo en este último VGC con Groudon y Kyogre. Pero Nevada. Este año se puede poner muy OP. Porque ya hay más usuarios que la pueden usar. También la puede usar. Nineteenth de Alola. Y yo creo que se va a usar más Nineteenth. La verdad. Porque aprende más ataques. Más cobertura me refiero. Pero bueno. No está mal. Un Ventisca de Vanilux. Que tiene buena velocidad y buen ataque especial. Pues puede meter bastante. Y después. Kupcho y Beartic cambian a Quitanieves. Que no sé lo que es. Voy a mirarlo. Vamos a darle. A ver que pone. A ver. Vale. Ah mira. Aquí hay nuevas habilidades. Vale. Vamos a verlas. ¿Vale? Del Mise. Aumenta la potencia. Que es el ancla. Aumenta la potencia del movimiento de tipo Acero. Creo que es como Staff. Como si tú lo ataque de tipo Acero. Tú viene en Staff. Es decir. Que si usas un giro bola con Del Mise. Aunque no seas tipo Acero. Pues golpean más fuerte. Después Cigarte. Tiene lo de agrupamiento. Que es lo de Cigarte perfecto. Esto ya lo sabemos. Necrozma. Que es un Pokémon que todavía no conozco muy bien. Pero bueno. Tiene Armadura Prisma. Que reduce el daño en ataques super efectivos ocasionados al usuario. Pues mira. Esto es igual que Filtro. Creo. No sé. Pero bueno. Después está Wishiwashi. Que tiene habilidad Banco. Que es el 25% de su vida. Charja Bus. Que es Batería. Que aumenta el ataque especial de los aliados. Pues mira. Este con Mineral Evolutivo puede ser muy bueno. Con la Surf. Duplica la velocidad al haber Campo Eléctrico. No está mal. Salandit y Salazle. Que Salazle me encanta. Voy a hacer una Lazy de este seguro. Porque me encanta. Tienen Corrosión. Que bueno. Ya hablaremos de ello en otro vídeo. Mayarni y Bruxy. Bueno. Todo esto vamos a verlo en otro momento. Yo quiero irme a los... A Beartic. Kupcho y Beartic. Ah mira. Golem de Alola. Los ataques de tipo normal se vuelven tipo eléctrico. Oh. Esto es muy bueno. Ahora. Geodude. Gravel y Golem son roca eléctrico. Y los ataques de tipo normal se convierten en tipo eléctrico. Por lo tanto si metes una explosión con Golem. Destrozas. Una explosión tipo eléctrico con esta. Muy bueno. Bueno. Aquí está. Quita nieves. Aumenta la velocidad. Oh. Cuidado. Aumenta la velocidad doble. Por dos. Me refiero. O por 1,5. Si es por dos. Beartic va a estar rotísimo. Porque tiene 130 de ataque físico. Más lo bulky que es. Y más la velocidad que le sube. Puede ser muy, muy bueno. Y está. Ya no hay más. ¿No? Si no recuerdo mal. No. No hay más. Y bueno. Ya está. Hasta aquí. Espero que os haya gustado este análisis. Un poco rapidillo. Pero más o menos os ha sido una idea de cómo va a ir el competitivo. Podéis dejar un like, un comentario. Dejadme en los comentarios si queréis que haga una segunda parte. Y de todos modos la haré. ¿Sabes? Pero si me lo dejáis mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo con más. Adiós.